Es un proyecto en el cual basándonos en el despliegue de contadores de telegestión que estamos desarrollando en toda España. Dado que en Segovia vamos a tener ya casi el 100% de equipos instalados, queremos aprovecharlo como punto en el cual nuestra compañía pruebe la forma de gestionar la red de electricidad de una forma distinta a la tradicional. Es un proyecto que nosotros lo hacemos desde el punto de vista de nuestras obligaciones como operador responsable. Es un proyecto que se enmarca dentro de la transición y el cambio que está habiendo en cuanto a la operación de redes eléctricas a nivel mundial y no tiene por qué y ni le va a representar ningún coste adicional a los clientes. Pues en función de lo que aprendamos del proyecto de Segovia, para nosotros es un City Lab, es decir, vamos a hacer pruebas de servicios, pruebas de equipos, pruebas de desarrollo de nuevos sistemas, pues todo aquello que resulte exitoso lo vamos a ir implantando en el resto de las zonas donde espera nuestra empresa. Yo creo que como es pionero y es la primera población donde se va a establecer este sistema, también en colaboración con el ayuntamiento que está haciendo de Segovia un proyecto Smart City de movilidad. Bueno, pues yo creo que es muy interesante estar hoy aquí porque estamos con la innovación, la Junta de Castilla y León apostamos por la innovación, por la incorporación de las nuevas tecnologías y lógicamente esto no deja de ser un ejemplo y siempre, como digo, para mejorar el servicio a los segovianos, en este caso, y en definitiva para Castilla y León pues no deja de ser un paso adelante muy importante. igual es el paso adelante y también es el paso adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!